¡Hola a todos! Y sean bienvenidos a un nuevo video sobre Inmost. En esta ocasión ya estamos aquí al lado de lo que viene siendo el niño gato. Ya hemos obtenido la palanca que la obtenimos en el capítulo anterior, que si no lo han visto los invito a que lo vean porque está muy pero muy bueno. Y pues nada, ya hemos puesto la palanca, hemos abierto la rejilla esta y el niño parece que ya no quiere... ¡Uy! Lo tiré. ¿Cómo te atreves? No lo entiendo. El niño ya no quería irse. ¿Qué desfachestés? Ya no quería irse por aquí, pero parece que lo aventé. No sé qué... No sé, no sé, no sé. Seguimos avanzando. Y esa cosa... Esa cosa no sé qué es. Creo que es un enemigo. Creo que me va a atacar o algo así. ¡Ay, no! ¡Ah, ya va! ¡Arriba va una niña! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Por favor, ya déjame avanzar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viene hacia mí! ¡No, no, 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 no! ¡Paso, paso por aquí! ¡Me voy por acá! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Pasamos! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene cerca! ¡No sé qué es eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Me cago en todo! ¡Subo, subo! ¡Ah! Ok. Parece que pereció la cosa esta que nos seguía. ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Ay, ay, ay! ¿Quiere que le agarremos la mano, puede ser? No sé. No estoy entendiendo absolutamente nada. Está bastante extraño. ¿Cómo? 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 ¡Hay que ayudarlo! ¡Ay, ay, ay! Bastante extraño, la verdad. No lo voy a engañar. No sé qué está pasando. Eh... ¿Cómo? Ahora somos el caballero por alguna extraña razón. Y hay como una señora o una persona ahí arriba en medio. No sé muy bien, pero bueno, avanzamos. Hay que seguir esto. Hay que seguir... ¿Cómo? Hay que seguir la historia. Terrible su precio, dice. ¿Cómo? ¡Ay, menos mal! Podemos quitar eso. Vale, hay que subir, supongo. Y aquí... Al dash para poder esquivar las cosas estas. Vale. Hay que bajar el puente este, como raro. Vale. ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale. Capto. Pero ya no puedo subir. Hay que ir por el otro lado. ¡Ay! No había visto esta cosa que me empezó a atacar. Vale. Uy, la canción es buenísima. Quitamos, quitamos y quitamos. Vámonos. Quitamos las cosas estas negras que todavía no sé qué son. Vámonos. Toma, toma. Toma, toma y toma. Vámonos. Vale, bajamos esto y hay que subir ahora. Entiendo. ¿Qué son estas cosas negras? Aún no sé qué son, la verdad. Pero parecen que nos atacan. No sé, son como sombras de algo. Uy, menos mal que esquive bien eso. Vale, se me abre esto. ¿El guardián? ¿Cuál guardián? Subimos a donde está la esta como señora. Esa cosa negra se comió la rata. Y parece que adoptó su forma. What the... Ah, y aquí hay algo. Que me ataca. Dios mío tú. No lo había visto para nada, eh. Estás como una rata hecha de sombra o algo así. Vale, esto se abre. Y bajamos a donde está. No, 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 pero... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Le acaba de quitar una de esas luces. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué vemos esto? ¿What? Increíble. Espectacular. No sé qué... ¿Qué es una locura este juego? No sé si fue un recuerdo. ¿O qué onda? Creo entender... Que la cosa esta que murió aquí... Era la persona que mató al caballero, puede ser. Ah, podemos bajar esto, vale. Vale, ok. No. ¿Cómo? Ah, esto supongo que habrá que subirlo allí. Uy, hemos abierto un atajo. Supongo que hay que ponerla aquí. No. Ah, pues sí. Supongo que hay que subirla, ¿no? Vale. Y supongo que va como en este hueco que hay aquí. Vale, a ver. No. La bajé. Soy tonto. Vale. Ahora sí. Y ahora la podemos hacer así. Vale, es para subir. Es para subir, es para subir, vale. Porque hace un momento se cayó. Porque no tenía como ese soporte, ¿no? Uy, aquí hay una cajita. Uy, otra de estas cosas. Vale, bastante bien. Todavía no podemos obtener eso porque no tenemos cuchillo. Vale. Ay, no. No. Bueno, obtuvimos la cosa esta. Ay. Pues, pereció. Aquí hay como una puerta que todavía no podemos abrir. Vale. Subimos. Ay, no sé qué es eso. Pero yo me voy de ahí. ¿Esto lo podemos quitar? No. Es como un jabalí, creo. Vale. Aquí hay cosas. ¡Uy! ¿Qué era ese zorro? ¿Qué era eso como de hecho de luz? Vale. Bajamos. Supongo que será para algo. Pero aquí hay una. Aquí hay una de estas lucecitas. Vale. Lo obtuvimos ya. No me lo creo. No, no, no. Sube, 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 sube. Uy, menos mal que esa cosa no me atacó. Vale. ¿Esto qué es? Otra de estas que esconden otra luz. Esto no lo puedo jalar de ninguna forma, parece ser. Hasta lo puedo tirar. Esto es una caja, pero todavía no la puedo abrir, parece. Uy, aquí hay otra de estas lucecitas. Me acabo de matar. Pero como es posible, he sobrevivido unas caídas más altas. ¿Qué no? Uy, otra luz. Vale. Supongo que hay que subir. ¡Hace y otra lucecita! ¿Cómo? Hola. ¿Quién me está hablando? Eh, tú. Levanta. ¿Cómo? A ver, primero quiero la lucecita esta, ¿vale? Y ahora sí nos vamos a ver qué quiere este señor, puede ser. Ay, no. Yo tres días sentado en este árbol. Mi pregunta es lo que había en el cubo. Ay, no me lo creo tú. ¿Y esto qué es? Telescopio. La niña, la niña, la niña que había, que estaba como escapando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, bueno, obtuve la luz, pero la niña, ¿quién es la niña? ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo la historia de esto. Es un poco rebuscada, pero bueno, vamos a hablar con este señor a ver qué nos dice. Básicamente, sin más. Dice, ah, eh, hola, estoy atrapado. Soy un explorador, estaba explorando la torre y el puente se quedó atascado. El generador está seco, así que no hay forma de bajar el puente. Menos mal que tengo una cama y una almohada en este árbol. Y una tetera. Nunca salgas de casa sin una tetera, hazme caso. Y tampoco sin un telescopio, por supuesto. ¿Pero qué le pasa a este señor? Sigo esta reja rajatabla desde que tenía 11 años. ¿Pero qué le pasa a tú? ¿Y para esto es un humano o qué es eso? No sé, es bastante extraño. Tiene como cosas atrás, no sé qué es. ¿Pero qué quieres, que te ayude? Ah, sí, estoy atrapado. Tienes que arrancar el generador para bajar el puente. ¿Me ayudas? Si no me equivoco, la gasolina está en la cueva cerca del árbol. En el árbol, como ya habrás visto, hay unas grúas muy prácticas. Te vendrán bien para levantar la gasolina. Básicamente, solo tienes que hacer un par de cosillas. Busca la lata, ponla debajo de la grúa, baja el gancho, engancha la lata, levanta la lata, desenganchala, baja otro gancho, pasa la lata, al gancho, engancha la lata, sube un poco más arriba, sube el gancho, desengancha la lata, ponla debajo del último gancho, enganchala y vuelve a subir. Sube el gancho, desengancha la lata otra vez, pasa la lata. Pero, ¿qué le pasa a este señor? Y echa la gasolina en el, supongo que en el generador, ¿no? Venga, está chupado, ya lo ves. ¿Cómo quitarle un caramelo a un niño? Claro. Toma esto, te hará falta para abrir la cueva. Uy, nos dio una herramienta, parece ser. Voy a bajar esto por si las dudas. Nos dio una herramienta que podríamos hacer para obtener varias cosas, creo yo. Vale, bastante bien. Como por ejemplo, esta caja puede que la podamos abrir con esta cosa que nos dio. ¡Uh! Parece que sí, parece que sí. La cosa que nos dio es como si fuera una palanca, puede ser, algo así. Esta es la cueva, pero claro, no podemos pasar ahí. Pero antes de abrirla, o tratar de abrirla, mejor dicho, voy a ver si puedo hacer otras cosas con la palanca que nos dio. Vale. Objetos, como este de aquí abajo, la cajita esta. Vale. Pasamos. Y ya podemos abrir esta cajita. Vale, bastante bien, la verdad, no me quejo. ¡Ay, no! Me dio. Me dio. Es increíble, tú. Cada vez que pasamos en un farol de estos, se guarda la partida. Creo que esta la podríamos haber roto, sí, con el pico. No me acordaba que estaba esta roca aquí. Vale, estoy viendo una caja que creo que no había abierto esta. Vale. Listo. Veintidós llevamos, ya. Aquí había un atajito para ir más rápido. Creo que arriba, en donde el niño este, que creo que se salvó. Si no me equivoco, creo que se salvó. Aquí había una de estas cosas y ni siquiera las había visto. Creo que se salvó por el hecho de haberlo empujado. Eh, esa cosa. ¿Qué cosa? La que nos atacó a nosotros. Si hubiera estado ahí, pero tú... ¿Yo qué? ¿Te salvé? Sí, efectivamente. Soy buenísimo. Necesito estar solo. ¿Cómo? Creo que esta cosa la podemos abrir con la nueva herramienta. Sí, efectivamente, que nos dio el anciano. Vale, vamos a ver qué hay. Está como oscuro. Vale, aquí hay una cosa de estas. La acabo de obtener. Vale, no se ve nada. Absolutamente nada se ve. Pero no sé si habrá otra cosa. Supongo que no. Creo que no hay más. A ver. No. Y pues nada. Ya podríamos continuar con lo nuestro. Voy a ver una cosita. A ver. Si yo presiono aquí otra vez. ¿Vuelven a salir las letras? Extrañas, sí. Pero no pasa nada, ¿no? A ver. ¡Ahí hay algo! Había como una hojita. ¿Qué no? Uy, oh. Había una aguja, tú, ahí. Había una aguja, pero no sé si es una animación. Supongo que sí. A esta caja también hay que abrirla, básicamente. Otra de estas lucecitas que todavía no sé qué son. Lo que viene siendo... Uy, aquí hay otra de estas cosas. Mira tú. Ya tenemos 26 de 85. Bastante bien, la verdad. No me quejo. Vale, la cuestión ahora es... ¿Cómo hacer que los tentáculos estos negros se quiten de aquí? Me pregunto si será de la siguiente forma. Toma tú. Vámonos. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡No! No sé qué pasó, pero el jabalí creo que pereció. Vale. ¡Ay, no! ¡No pereció! Es increíble. Es increíble. Creí que había perecido. ¡Ah! Ahora sí perece, ¿no? Dios, tú pereció, pero feísimo. Vamos a ver una cosa. Vamos a abrir esto. Vale. Y abierto. Escucho... Escucho algo aquí. Uy, una de estas cosas. Vale. Y tenemos otra... Ah, no. ¿Qué es esto? Ah, y esta es la cosa que agarré hace un momento. Son como dibujos, pero no sé de qué precisamente. Vale. Tenemos la gasolina esta que quiere el señor anciano. No sé qué es. Tiene una forma muy rara. La verdad, las cosas como son. Pero bueno. Vamos a subirla aquí, supongo. Vale. Y antes de subir la gasolina, vamos a ver qué hay aquí al lado. Ya que se fue el jabalí. Ah, y ¿quién es ese? ¿Qué es ese personaje? No sé qué es, la verdad. Parece raro. Ah, persona. Ven, no tengas miedo. ¿Cómo? ¿Qué es ese brillo? Esas piedras. ¿Sabes lo que son? La verdad no lo sé. Ah, sí. Es dolor. Dulce dolor. Déjame verlo. ¿Cómo que las luces son dolor? Todos los seres vivos sienten dolor. Hasta la última hoja de hierba. Hasta el último y diminuto insecto. Pero encontrarlo no es fácil. Pocos son capaces de hacerlo. ¿Cómo? Ah, y que tiene un número arriba. Que por cada dolor que tengamos nos cuenta algo. Entiendo, ¿no? Ah, el castillo se expande. Consume estas tierras. Trae el dolor consigo. Aquí vivía una enorme criatura. No conocía ni la pena ni el gozo. No tenía emociones. Vivía en calma. Cazaba y alimentaba a su estirpe. Tenía cientos de crías. El animal o la cosa que decía que vivía aquí. ¿Podría haber sido el jabalí? No lo sé. Pero su chispa se apaga. Su mundo no volverá a ser el mismo. Su estirpe tocada por el castillo está cambiando. El castillo trae el miedo. Está encerrada con ellos. Les tiene miedo. La están envenenando. Algún día morirá. Y quizá sea una bendición para todos. ¿Cómo? Por 10 nos da otra. Ojo, tenemos 26 de dolor, parece ser. El castillo y la torre que tengo detrás. Nos llevan ahí desde siempre. Hace tiempo, la chispa brillaba con fuerza. Y el mundo estaba lleno de luz y vida. También había una sombra. Y pequeñas criaturas que vivían en ella. El dolor habitaba en ellas. Al igual que en todos los demás. Pero casi no lo notaban. Eran felices. Un día, algo cambió. No fue culpa suya. Todo cambia. Dejaron de conformarse con ser débiles y pequeñas. Decidieron que para hacerse fuertes, alguien debía volverse débil. Erigieron a su víctima. Alimentaron su dolor. Lo recogieron. Y lo mezclaron con el odio. Luego lo vertieron sobre la víctima. Y cuando la víctima se derrumbó, creyeron que se volvían más fuertes. No fue culpa suya. ¿Pero qué? ¿Pero qué historia es esta? Pero la tierra a su alrededor cambió. Y también en torno a él. Nadie vio lo que pasó. La tierra fértil se convirtió en piedra. La verde hierba y ceniza negra. Y piedra sobre piedra, los muros empezaron a alzarse. ¿Qué es esta historia tú? Ah, nadie soportaba verlo. Todos se volvieron de espaldas. Alimentando su dolor y su odio para volver a verterlo. Ah, tráeme más dolor. Supongo que este será el último que nos podría decir. No sé. Creo que va de 5 en 5. Ah, ahí vivía una bruja. Entonces era diferente. Nadie la había llamado bruja todavía. Amaba este mundo y hasta el último fragmento de vida que había en él. Sus ojos brillaban como en el deseo de vivir. Quería crear un mundo mejor. Aprendió. Conocía el castillo. Quería detener el castillo. Pero no podía hacerlo sola. Y su compañero no la ayudó. Nunca estaba. Ella parecía fuerte, pero era débil. Cultivó su propia flor de la alma. Creyó que con ella destruiría el castillo. Pero el castillo siguió creciendo. No pudo detenerlo. Y un día el castillo consumió su flor. Así perdió su bien más preciado. Aquello la cambió para siempre. Maldijo este mundo y a todos sus habitantes. Jamás volvió a ser la misma. A pesar de los esfuerzos de su compañero, el que no estaba nunca. Ah, tráeme más dolor. Ok, nos faltan cuatro más de dolor. Prácticamente. Para conocer más de la historia. Una historia bastante extraña e interesante. No voy a engañar. Pero hasta aquí dejaremos el video de esta ocasión. Coméntenme qué les pareció. Denle like. Y compartan el video ya que me ayudaría muchísimo. Y es una de las formas en la que tú me puedes apoyar. A mí como creador de contenido. Para seguir trayendo más y más videos cada día. Y sobre todo, ese like y ese comentario que tú me dejes. Es la única forma en la que yo puedo saber si te gusta o no uno de mis videos. Pero bueno, si eres nuevo viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Pero si ya eres suscriptor, te invito a que actives la campanita con todas las notificaciones. Para que así no te pierdes de ninguno de los siguientes videos. Y dejándolo aquí con el galón de gasolina, nos veremos. Hasta la próxima gente. Chao, chao.